El debate presidencial Anatel 2009. Una instancia que cada cuatro años ha puesto a prueba a quienes aspiran gobernar Chile. Don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Cuatro candidatos animaron el debate Anatel en 2009 con un joven Marco Enrique Sominami, el desafiante Jorge Arrate, el expresidente Eduardo Frei y don Sebastián Piñera que a la postre llegaría por primera vez a la moneda. De cuatro candidatos pasamos a nueve en 2013, tanto que se hacía difícil mostrarlos a todos en un mismo plano. Fue la elección presidencial más numerosa en la historia de Chile, con Roxana Miranda, Alfredo Sfeir, Tomás Jocelyn Hall y Marcel Claude, entre otros. Una campaña que marcó el regreso a la moneda de Michel Bachelet. El último debate Anatel antes de una primera vuelta fue en 2017 cuando ocho candidatos animaron el espacio televisivo que en este 2021 promete más que en el pasado, según los expertos. Los debates en la década de los 90 y parte importante de la década de 2000 fueron instancias casi formales y fueron procesos que no tenían mucho impacto en la decisión de voto de las personas. Este debate debiese ser muy decisivo para explicar la intención de voto de las personas, considerando que va a haber una lucha muy fuerte entre los candidatos de centro y los candidatos más polarizados de cada uno de los sectores. Por primera vez el debate Anatel de este lunes será a las 20 horas con 6 de los 7 candidatos presidenciales. El único ausente será Franco Parisi, quien permanece en cuarentena y no pudo viajar a Chile desde Estados Unidos tras arrojar COVID positivo. El resto de los candidatos presidenciales reservaron parte importante de sus agendas en los últimos días para preparar un debate que puede ser decisivo a solo seis días de la primera vuelta. Los canales han tomado una decisión de hacerlo temprano y me parece bien. Así que yo creo que va a ser un punto de quiebre, va a ser un punto de inflexión en la elección para escuchar propuestas. No a la polarización, no al pasado, no al debate entre Pinochet y Allende o entre Bachelet y Piñera, sí al futuro, sí a la esperanza, sí al optimismo y eso es lo que voy a transmitir. Este momento va a ser muy importante, muy decisivo para muchos electores y electoras que aún no toman la decisión y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo que es dando a conocer cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas. Esperamos también ahí dejar bien establecida nuestra posición democrática de izquierda, la necesidad de la izquierda en Chile, que sin izquierda no hay futuro. Creo que van a quedar en evidencia dos caminos muy distintos de cómo resolver los conflictos que estamos viviendo y por lo tanto ojalá la mayor cantidad de personas puedan ver este debate y conocer la diferencia entre los proyectos de Gabriel Boric y también de las distintas fuerzas. Ya lo sabe el debate Anatele este lunes, por primera vez a las 20 horas, con los aspirantes a la moneda todo por las pantallas. ¡Titi Bini!